Yo para Catamarca, Tucumán, eso presente, lo quita de Arguello, vamos Recordando, eh Estarás bailando con él, canciones que ayer fueron mías Sentiré tanta tristeza que mi corazón me dirá ¿Cómo dice? Cuando Se vuelve Se vuelve contra mí Cuando un amor se termina el punto que te di Se vuelve contra mí Cuando un amor se termina el punto que te di Se vuelve contra mí Sin vos Todo acabó Todo acabó Sin vos No, no, no Oportunidad Sé que volverás algún día Lo sé Estarás golpeando mi puerta Con la paz ¿Cómo dice? Cuando nunca, el amor volverá a sentir No, no Cuando un amor se termina el mundo que te di, se vuelve contra mí. Cuando un amor se termina el mundo que te di, se vuelve contra mí. Sin vos, todo acabó, todo acabó sin vos. Cuando un amor se termina el mundo que te di, se vuelve contra mí. Sin vos, todo acabó, todo acabó sin vos.